Pa' no hacerles tan largo el cuento Soy michoacano cien por ciento Mucho tiempo fui ganadero Pero cambiaron esos tiempos La escuela nunca fue lo mío Me gustó más el dinero No quise una vida sencilla Soy de los que toman riesgos Siempre al filo de la navaja En producción de marihuana Van y vienen las temporadas Y a como se gana se gasta Al compa Güero y compa Sergio Le agradezco la confianza Y a varios les he demostrado Cómo es que se trabaja Y al filo de la navaja Fierro con panaba Me catalogan por sonriente Aunque unos me pelen los dientes Hay veada y no nos detienen Ya saben a lo que se atienen Traigo una mata a policías Por si se tensen el ambiente Y yo aquí sigo siendo el mismo No me cambian los billetes No me cambian los billetes Pisándole a un deportivo Así recorro los caminos Las madrugadas son mi vicio Entre las mujeres y el vino A como me gusta el desmadre Estando con mis amigos Y de todo lo que he vivido De nada me he arrepentido